El príncipe Harry y Meghan Markle han sido captados, varias veces, siendo cariñosos en diversos eventos. Pero un reciente gesto del duque de su sexo sorprendió al público. Durante la recepción de jóvenes líderes, realizado en el Palacio de Buckingham, él rechazó la mano de su esposa cuando ella trató de tomar la suya. El príncipe simuló arreglarse la manga de su traje y juntó sus manos para evitar el contacto. ¿Por qué? Al evento asistió la reina Isabel II y el decoro tiende a ser la norma durante estas actividades. Es raro ver a las parejas reales tomadas de las manos en actividades oficiales, explicó la experta en etiqueta Micamaya People. También depende de la pareja y de la naturaleza del evento al que asisten. Un compromiso más serio requiere un nivel más serio de profesionalismo que cada miembro de la realeza debe seguir, agregó. Así, la reina Isabel II y el príncipe Felipe nunca muestran afecto en público debido a los estoicos valores de su generación. En cambio, el príncipe Harry y Meghan Markle sí han sido vistos tomados de las manos o cogidos del brazo en público, lo contrario al príncipe William y Kate Medleton. Ahora que la ex actriz forma parte de la realeza británica, es posible que eviten los gestos cariñosos en público. Especialmente, en eventos donde asista la reina.